¿Sabías qué? Manuel Lacañizares Álvarez. Nació en Quito en 1769, como dice su testamento. Otros autores afirman que nació en Pujili. A temprana edad abandonó su casa para empezar su vida independiente. Para 1804, arrendaba una modesta pieza en el sagrario. A los 40 años, se comprometió con la causa revolucionaria, gracias a su amistad con Manuel Rodríguez de Quiroga. Prestó su vivienda como sitio de reuniones para que los patriotas planeen la gesta libertaria. El 9 de agosto de 1809, se reunieron ahí 38 patriotas, y Juan de Salinas fue el encargado de destituir de la presidencia al conde Luis de Castilla, dando así el primer grito de independencia el 10 de agosto de 1809. Por su compromiso con la independencia, fue perseguida por las autoridades españolas, condenando la muerte, pero no lo lograron. Murió cuatro meses antes de 1822, sin ver su patria libre. La noche de 1809, que reunió a los patriotas en su casa, y al ver que querían abandonar los planes por miedo, ella los encaró duramente diciéndoles, ¡hombres cobardes! ¡Nacidos para la servidumbre! ¿A qué tenéis miedo?